El cuerpo sin vida de Carlos Ujidos ha sido localizado este mediodía en los picos de Europa. Llevaba desaparecido desde el sábado. Hoy era el quinto día de búsqueda y de nuevo habían salido los helicópteros y un dron al mejorar las condiciones meteorológicas. El desenlace, como ya les contamos, ha sido el peor. El montañero ha sido encontrado sin vida. Vamos a volver en directo a Sotres, Diego Arias. Sí, María, como bien dices, en torno a las 12 y cuarto de la mañana se confirmaba el peor de los desenlaces. Los especialistas del GREIM, de la Guardia Civil, han localizado el cuerpo del corredor Yanisco desaparecido el pasado sábado en la cara norte del pico Mancondiu. Ha sido precisamente en ese pico donde se ha localizado el cuerpo, en una zona que además ya había sido revisada en los días previos, pero que el espesor de la nieve habría dificultado su vista. Una zona que, según nos han comentado, también es complicada y escarpada en condiciones normales, pero que todavía lo es más en condiciones de nieve como las que se están viviendo aquí estos días en estas cumbres. Aunque hoy sí ha podido volar el helicóptero de la Guardia Civil, de bomberos, perdón, y también el dron del equipo Pegasus de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón han sido los miembros de la unidad canina del GREIM los que han encontrado el cuerpo y ya se están realizando las gestiones judiciales para tratar el levantamiento de dicho cadáver. Se ponen así fin a cinco días de una búsqueda en la que han participado agentes del grupo de montaña de la Guardia Civil, bomberos y voluntarios, y que trataban con todas sus fuerzas estos días peinando la zona de evitar el peor de los desenlaces que se ha producido. Gracias Diego, en directo desde Sotres, esta es la última hora, ya lo saben, este mediodía ha sido encontrado el cuerpo sin vida de Carlos Ujidos, el montañero desaparecido en los picos de Europa. La Guardia Civil va a dar más detalles sobre este operativo, se lo contaremos ya esta tarde en el informativo.